hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar soy sandy y en el día de hoy quiero compartir con ustedes otro producto de la tienda online timo y es esta mini lavadora portátil y colapsable les quiero compartir cómo la pueden usar correctamente paso a paso pero si tú estás viendo este vídeo y estás suscrito a este canal puedes obtener esta mini lavadora por casi un 70% menos así que vean el vídeo porque les voy a compartir más adelante el cupón y todas las ofertas que tienen ahora mismo les voy a enseñar lo que trae la caja que es la lavadora portátil la canastita que esta es para escurrir y el cable para conectarla la lavadora tiene una tapita y en la parte de adentro tiene un disquito que es el que se mueve con tres partecitas así salidas para mover el agua y mover la ropa también tiene como una manija acá para uno cargarlo y por la parte de abajo tiene cuatro patitas que son como unos chupitos cuatro patitas de succión y por eso es bueno que lo hagan junto a un lavaplatos o si no en el lava manos porque esta parte de acá tiene también una manguerita mira para dejar salir el agua entre ciclo y ciclo también tiene tapa mira entonces tú lo vas a poner con la manguerita hacia el lado del lavaplatos así y una vez que tú pongas la lavadora así ya va a quedar ahí fija porque cuando es el ciclo de escurrir ella se mueve entonces de esta manera no se va a correr para ningún lado tiene que tener esto seco que no esté mojado porque si no pues se puede deslizar esta lavadora es de 8 litros pero viene también de 9 de 10 tienen diferentes tamaños entonces esta cuesta 33 dólares y mira tú la abres así para que quede de este tamaño acuérdese en que tienen una promoción ahorita mismo de casi el 70 por ciento para mis seguidores no más así que corre a suscribirte y puedes descargar la aplicación de timo para que obtengas 100 dólares en un paquete de cupones y también usa el cupón de descuento de casi 85 92 también obtienes 100 dólares en un paquete de cupones en la parte de acá atrás tiene para conectarlo a la luz a la electricidad lo único que trata que el cable quede bien para ya que no se vaya a quedar aquí mojado entonces aquí en la parte de enfrente tiene cuatro botones pero son tres ciclos diferentes y este botón es para aprender a apagar y para cambiar a cada ciclo entonces dice acá que se le dejan dos segundos así para que prenda mira ves dos segunditos para que apague también vuelve si le hace dos le tiene dos segundos para que y ya le cambias al otro le apagas y le puedes hacer para el otro tiene también una luz azul para desinfección recuerden que la luz azul es muy eficaz para la desactivación de la mayoría de los virus esporas y quistes yo le puse aquí a esto para hacerle la prueba salsa a las medias vamos a poner dos pares de medias y vamos a poner esta ropita que está sucia también en la parte no sé si alcanza a verse acá del perrito vamos a ponerle pero vamos a echarle agua primero acá bueno vamos a ponerle agua a echarle su jabón citó vamos a poner las prendas vamos a ponerle las medias pero yo siempre a la ropa que está manchada le pongo esto que se llama chau como lo dejo un ratito con esto unos cinco minutos pero si ustedes no encuentran este también lo que hago a veces es una botellita así también que tenga atomizador le pongo vinagre y jabón de cocina y también sirve también funciona así que lo bajará aquí un momentico dos minutos y ya los ponemos ahí lo voy a aprender en el ciclo de 10 minutos mira mira corre para un lado un ratito se para y ahora va a hacerlo para el otro lado como que hace una vez para allá y otra vez para el otro lado no hace mucho ruido es en realidad pues muy suavecito no no es tan bulloso bueno entonces vamos a taparla y dejarla que se acabe ese ciclo bueno mientras se acaba el ciclo quería pues dejarles saber que esto pues en realidad no va a reemplazar a una lavadora convencional y nada de esto esto es como para casos de emergencia como cuando uno va de viaje o para prendas pequeñitas ustedes saben que las prendas de uno a veces las medias y sobre todo la ropita de bebé cositas como muy pequeñitas a veces se nos pierden en la lavadora entonces creo que esto sería una gran solución de estas mismas lavadoras tienen en dos diferentes colores o esta que es en color lilita moradito claro y la otra es en color verde quiero que vean la espuma que hace mira yo le puse agua hasta la parte cita de acá mira acá que tiene el morado más oscuro hasta acá arriba le puse agua bueno ya se acabó el ciclo de lavado entonces por supuesto queda el agua con jabón ahora tienes que sacarle la manguerita mira y ahí sale toda el agua yo le voy a voltear así un poquitico mira para que acabe de salir listo entonces ahora voy a volver a tapar ahí la valvulita entonces ahora tienen que volverle a poner agua porque mucha gente comete el error de seguir con el siguiente paso de ponerle la canastita y que se escurra y no hay que echarle agua nuevamente para que saque el jabón y si no la ropa queda toda enjabonada de todas maneras yo no le voy a echar agua hasta acá otra vez solamente le voy a poner hasta la mitad como este es el enjuague entonces aquí es el momento que ustedes le van a echar un poquitín un poquitito de suavizante de tela pero poquito porque acuérdense que esto es un poquitín bueno mira un pitico así van a prender el ciclo de 10 minutos que den vuelta ahí si quieren dejar los 10 minutos o si no lo dejan 5 minutos no más lo bueno es que cuando se acaba el ciclo el suena como una lavadora normal suena pip pip el suena y también se apaga automáticamente tú puedes dejar esto acá ahí e irte a hacer otra cosa y ya vienes y sigues con el segundo ciclo no te quita el tiempo solamente sino ponerle la cantidad de agua el cantidad de jabón y lo prendes y tú puedes ir a hacer otra cosa entonces voy a volver a sacarle el agua para seguir con el siguiente paso quiero enseñarles cómo quedó la ropa pues de mojada si siempre quedó mojada y quiero mostrarles las medias que yo había son estas blancas mira se acuerdan que tenía la mancha de ketchup mira si le quito mira así que si la vacina va la lavadora cita está entonces lo que tienen que ahora el siguiente paso es que van a poner hacen la ropita así a un lado y van a poner ajustar bien la canasta ahí tiene como unas pestañitas que hacen clic y ya pones la ropa lo cierras y le vas a hacer el de escurrir mira ya listo el switch y el otro que este es de dos minutos mira lo bueno de las patitas que succionan mira queda ahí vio como queda ahí por eso es bueno hacerlo en una superficie que sea lisa y fuerte que no sea una mesa muy blandita ni nada por eso les digo que en la cocina o si no en el lavamanos junto al baño creo que es mejor ahí está escurriéndose y quiero que vean acá en la parte de la aquí en la parte de la manguerita mira cómo va saliendo agua mira va escurriendo ahí cada ciclo te anuncia que terminó con ese sonido otra vez les voy a mostrar las mediecitas que estaban manchadas con el con la salsa mira quedaron limpiecitas como una lavadora convencional está muy bueno para las prendas pequeñas y huele delicioso muy bien lava súper excelente como una lavadora convencional en resumen funciona o no funciona esta lavadora portátil y colapsable si funciona como una lavadora convencional cualquiera pero lo único que es para prendas pequeñitas para tus medias tus calzoncitos o yo sí les recomiendo que la compres si tú eres mamá si tienes unos bebés niños pequeños para que laves sus mediecitas su ropita sus calzoncitos las blusitas las camisetas de bebé porque se lavan igual lo único que no se van a perder allá en la lavadora ni nada de esto me parece muy funcional versátil y como es colapsable no ocupa casi espacio así que si te va a servir mucho yo lo dejaría un ratito así escurriendo que se le salga todo el agua un rato o si no pues lo seca lo bueno de esto es que ustedes cierran acá colapsan y lo guardan en cualquier parte cita así lo pueden guardar en cualquier rego cito cabe así es de que toma ventaja de esta oferta descargando la aplicación de timo para obtener ese paquete de 100 dólares en cupones y también usar el cupón de descuento de kc 85 92 también obtienen 100 dólares en un paquete de cupones pero eso sí tienen que estar suscritos aquí al canal para que te cueste la lavadora tan sólo 853 te dejo aquí en la cajita de descripciones el enlace directo para que te salga a ese precio porque es para los seguidores aquí del canal así es que bendiciones a todos y nos estaremos viendo en un siguiente vídeo chao